Piel suave y humectada, cabello sedoso, pestañas largas y abundantes, uñas fuertes. Con la línea Colageína 10 lo puedes lograr. Mi piel es más suavecita, está más humectada. Mi cabello, mis uñas, mis pestañas. Ordena tu kit de introducción que incluye la crema anti-edad día y noche, las cápsulas de colágeno y el gel reafirmante corporal. Por eso te recomiendo que uses Colageína 10, mi secreto de belleza. Llama al número en pantalla, visita colageinayusa.com o búscanos en tiendas participantes. ¡Gracias!